Estamos listos, ¿verdad? Ahí estaba grabando. Date cuenta está de regreso con muchos talentos, mamacita. Y es date cuenta fin de semana. Gracias por conectarte con nosotros en domingo. Mira, yo estoy apenas abriendo el cafecito. Te ha tocado así abrir el café, mira. Y así mormada, así. Con la nariz cerrada, así. Yo siento que yo nunca he respirado bien realmente. Ahorita les cuento al respecto, pero... Hoy vamos a hablar de momentos que te mantienen humilde. En este domingo de Date Cuenta Podcast, soy Jorge Lozano H. Estoy con Rocío Gómez Turner. Aló. Y con Sandy Fallad. Olí. Bienvenidas, bienvenidos. Sandy Fallad ha regresado a vestirse de negro. ¡Ah, güey! ¡Ay, qué fuerte! Probó los colores, pero ya dijo no. Dejé de ir a terapia. Estamos de regreso. Date cuenta fin de semana. Estamos de regreso en Date Cuenta fin de semana. Y les decía que yo tengo esta idea de que yo nunca he olido realmente. O sea, yo tengo alergias. La gente que me está viendo lo sabe. No sé por qué lo sabrían, pero estoy seguro que lo saben. Pero yo tengo muchas, muchas alergias. Tengo alergia a los pinos. Tengo alergia a... ¿En serio? A cosas. Sí, sí, sí. Entonces yo siento que nunca realmente he percibido bien los olores. Y yo siento que nunca las he olido a ustedes realmente. No, mancha. A mí me da mucha risa que dicen que mi nariz, que si la tengo operada, güey. No tengo mi nariz operada. De hecho, tengo el tabique extremadamente desviado. ¿En serio? Y tengo... O sea, si yo respiro... O sea, hay un... ¡A mí también! Hay un lado que sí respira y el otro que no respira. La tira es muy hermosa. Gracias. Esa es la mejor excusa para operarte una nariz. Es que traigo el tabique desviado. Si tuviera... Si quisiera operarme la nariz, tengo la excusa para hacerlo, pero no le quiero mover, güey. Güey, yo ojalá lo tenga desviado. Porque me burge, güey. A mí me voy a cantar tu nariz de que estés hablando, güey. Alguien desvió el tabique, por favor. Mira, ahorita las escaleras, güey, yo te echo el para, amiga. No te pasa nada. Sí, sí, güey. Te voy a dar una desviada de tabique. Me burge, güey. Ay, yo sí, 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 sí. Pero bueno, a veces uno... A veces una buena desviada de tabique es lo que uno necesita para reponerse de uno de esos momentos humildes que te da la vida. Más o menos, más o menos me he tenido mejor. ¿Tú otra calificación le damos? ¿Cuatro? Sí, sí. Es como esos clavados que salen con agua. Un cuatrote. Pero bueno, pero bueno, está bien. Le echaba el shampoo. Le echaba el shampoo. Sí, no puedo ser perfecto, ¿ok? Hay situaciones en la vida que uno pasa que dices, de no ser por estas situaciones, yo estaría muy mamón, muy alzado. No, yo sería inalcanzable. Pero son de esas vergüenzas, penas, situaciones que dices, trájame tierra y escúpeme lejos de aquí, que el día de hoy eres una persona humilde. Y de eso estamos platicando el día de hoy en Date Cuenta Podcast. Yo siento que situaciones como esas te mantienen de verdad aterrizado en la vida. Necesitas vivirlas. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado. Son cosas desde lo pequeño que puede ser un... ¡No! No, lo hiciste y me dolió. ¡Wey! ¡Oh, y si saludar a alguien! ¡Wey! O sea, más bien, que alguien te salude y tú... Y luego te das cuenta que era la persona de atrás. ¡No, wey! Y te ponen como esa musiquita de... Y la persona de atrás, ¡Hola! Y tú, ¡ay, chingados! Sí, 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 güey, sí, güey. ¡Oh, no, no, güey! ¡Qué horrible! ¡Uy, güey! Yo sí sufro de flashbacks. O sea, recuerdos que vienen a mi cabeza de la nada. Que estás tranquila manejando y de la nada viene y tú... Güey, no, no puedo superarlo. No lo puedo superar. O sea, es... Mi esposa, de verdad, no me aguanta porque yo soy una colección enorme de esos momentos. Entonces, me pasa alguna vez que estoy viajando y me subo a un auto así de plataforma. Ya sabes, a un Uber, a uno de estos. Y me subo, este... Y yo estoy acostumbrado a que hay algunas ciudades donde la gente, pues, ve mi contenido. Y la gente me reconoce. Es una gran bendición. Y entonces, pues, yo me subo y nunca se me va a olvidar un hombre así que voltear. Me dice... Jorge Lozano. Y yo... ¿A poco me has visto? ¿A poco eres... No. ¿Eres león? Leona de Correa Groesta. No, aquí dice en la aplicación. ¡No, Jorge! ¡Qué horrible! Y mi esposa, así nada más de que... ¡Lijo de tu madre, güey! ¡Ay, no, no! Y mi esposa, así nada más de que... ¡Ay, no, no! ¡Qué horrible! Insoportable. No, no, no. Acabo de ver justo a una chava que suyó en TikTok, que hace TikTok saber y que le decían... ¡Excuse me! Y dice... ¡Oh, sure! ¿Picture? Y tipo... Y de que... No, estás enfilada para el baño. ¡Qué la morra de qué, güey! ¡Qué horrible, güey! Yo he pasado mil veces que me hicieron así una foto y yo... Sí, sí, sí. No, no, que si nos tomas de una foto... ¡Ay, no es cierto! ¿Sí te ha pasado? ¡Mil veces, Andi! ¡No, es cierto! ¿Cuántas veces? No, güey. Se me hace que te lo hacen adrede. De verdad que... Yo creo que lo hacen adrede. Sí, 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 sí. Y es horrible así... ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, qué bueno que a mí nunca nadie me conoce, güey! Porque nunca me ha pasado nada de eso, güey. No, güey. Yo al contrario. Si alguien me reconoce, me hago como que no sé porque me da mucha vergüenza, güey, que me pase algo así. Entonces, yo me protejo, güey. Yo tengo una anécdota que a lo mejor algún día voy a contar. No, ya, de una. No, no, no. Esa es cara y está guardada con candados caros. Algún día la voy a contar. Pero una vez que una seguidora me reconoció y dije, híjole, güey, es el peor, peor manera en la cual yo quería ser reconocida. Pero ahí se las dejo al costo y para que se quede con la pica. A lo mejor era Vanessa. No, no era Vanessa. Era tú. Era yo, era yo. Pero, por favor, gente que nos está viendo, por favor, si van a Rocío y a Sandy en las calles, háganlas pasar un momento incómodo. Pídales una foto. Pídales una foto ahí con su familia y pongan hasta a los niños. No, que me la tomes. Te tomas una foto con mi niño y que salgas tú así. A mí me tocó en San Miguel que estábamos viendo el show de los Matachines. San Miguel es un, para la gente que no sabe México, es una ciudad, es un pueblo mágico. Y hay shows como de, pues, ¿qué? ¿Matachines? ¿O cómo puedo decir? Sí, 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 es un show folclórico. Bailes típicos. Un baile folclórico, sí. Y estaba con mi abuelita, mi mamá, mis tías, mi hermana. Y a mí nunca me había tocado que mi familia estuviera presente cuando alguna seguidora me veía en público o me saludaban o así. Entonces, de la nada, güey, se está acabando el show de las Matachinas. Y vienen llegando dos Matachinas a la... O sea, se salen de donde están todos venando y vienen subiendo donde están las banquitas. Y vienen directo hacia donde estamos nosotros. Y venían a tomarse una foto conmigo porque eran fans, date cuenta, güey. ¡Qué chula! Acabó bien la historia. Nunca lo vi venir, güey. Dos Matachinas tomándose... Salgo yo en la foto con las dos Matachinas. Sí, por favor. ¡Qué lindo! Si alguien la tiene, compártala, por favor. Sí, compártala. No, sí, de verdad que... Y ustedes saben que mi comunicación siempre es hacia las leonas ingobernables. Y la gente checo y todo el equipo nunca se olvida que cuando llegamos a una ciudad... Una vez estuvo muy raro. Hay una seguidora que está allá afuera. No sé quién eres, mamacita, pero te recuerdo. Te voy a decir por qué la recuerdo. Nos bajamos del avión, íbamos saliendo. Imagínate, después de un vuelo así largo, valiendo madre. Y nada, esta mujer venía con su maleta y me ve y no me dice nada. Solo se me acerca, se me pone la cara y le hace... ¡No es cierto! Así es, y se me queda viendo. Y se va. ¡Ay, güey! ¡No es cierto! ¡Qué acaba de pasar, güey! Y luego camina un poquito más y voltea. ¡No! ¡No, no es cierto! ¿Qué es esto? Pregúntenle a Checo, por favor, güey. Y no le dijiste nada. No, yo así nada más de que... ¡Ay, gracias! Una foto. ¡No, no, no! Solo quería hacerme ese rugido. Y hay veces que estoy dormido así en Santa Paz y escucho... ¡No, no, no! ¡Está, cabrón! Pero fíjate, hay muchas cosas que a veces que uno hace y te mantienen humilde. Son de esas escenas que haces y que te generan demasiada pena. Y yo estoy seguro que hay gente que nos está viendo que lo ha vivido. Que, fíjate, fíjate, historias muy comunes que te pueden pasar. Número uno. O un día pediste un taxi o un auto de plataforma y llegó y no checaste las placas y te subiste al carro de alguien más. ¿Cuánta gente que me está viendo se sentó hacia atrás de que, por favor, al hotel? Y el señor se voltea y dice, ¿quién es esta desconocida, güey? Son de esas pequeñas cosas así que dices, no puede ser, güey. Tenemos testimonio. Tenemos testimonio. Hay gente que ha intentado abrir un carro que no es suyo y ahí estás y no abre la chingadera. Bueno, este no es tu carro. Claro. No, este, sí, 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 sí me pasó. Eso de subirte un carro de alguien que... Me pasó saliendo de un antro aquí en Monterrey y me subí de que... Joder, nada más se puede parar, por favor, Aloxo, antes de que lleguemos a... No era el carro. No es cierto. Era un güey, aparte, que yo conocía y súper guapo. La vida es así, la vida es así. Y súper guapo, güey. Y lo peor, ahí no termina, ahí no termina. Ay, güey. Que lo peor es que yo me bajo. De que, ay, no, 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 perdón. Donde me voy bajando, viene llegando la chava que él estaba esperando, güey. Con la que venía saliendo. Y yo saliendo de la parte de atrás del carro. Y yo, no, güey, qué oso, perdóname, sorry. Pensé que era el hombre, perdón. Y me dijo, y la morra botaba la risa de que sí, güey, no pasa nada, güey. Y lo metiste en un pedo al pobre hombre, güey. Ajá, momentos que mantienen humilde a mi esposa. Fíjate, la esposa, estábamos en la Ciudad de México. A ver, explica. Estábamos en la Ciudad de México en el... Ah, no, hay muchos momentos. Mi esposa, de verdad, es que es una colección también de esas. Pero nunca se me va a olvidar. Estábamos en un hotel en la Ciudad de México, en el Sofitel. Y veníamos saliendo. Y es un hotel bueno. Hay muchos carros buenos que van llegando y todo. Entonces pedimos un Uber. Y íbamos saliendo, íbamos a otro lado. Y llega el Uber. Y yo le digo a mi esposa, ah, mi amor, ya está fuera el Uber. Es un, imagínate, un vento negro. Y puse el vento. Es un carrito chiquito, pequeño. Y sale mi esposa. Y mi esposa, de verdad, que no sabe de carros. No sabe de marcas. Entonces sale. Yo le digo que está afuera. Yo estaba chequeando algo en el lobby. Y sale mi esposa. Y afuera había un Maybach. ¿Alguien sabe qué es un Maybach? ¿Es un supercarrazo o no? Un Maybach. Si la gente lo googlea, se van a dar cuenta que es como una superlimusina. Es el carro que trae Luis Miguel en Los Ángeles. Digo, aparte de su Rolls Royce. No me das concibio al Maybach, no es cierto. Un pinche carro así de que, y mi esposa, ¿qué dijo? Ay, ahí está el vento. No es cierto. No es cierto. Yo la veo de que, no, mi amor, no. La peludita, nada perdida. No, 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 nada perdida. Tototote, así es un mes, es Maybach, así. No, no, no. Y yo, no. Y luego, le digo, no, mi amor, ese no es. Es el de atrás. Y luego mi esposa, ¿qué? ¿Y el carrucho ahí atrás? Sí, ahí atrás. Porque lo comparas, güey, lo pones a lado a un Maybach. Está el ventito chiquito y el Maybach así gigante. Y mi esposa, ah, ah, es el de atrás. Y yo, sí, mi amor, sí, sí, sí. Sí, pero llegará un día, mi amor, ya verás dónde. Vení me estando, vení me estando, vení me estando. Oh, no, no, hay muchas cosas que te mantienen humilde. Ay, ustedes nos mandaron testimonios, ¿no? Hay testimonios. A ver, Jorge. A ver, me lo avientas, es que no me coloco. Pásame acá. Gracias. Ahí está, sí, sí. Ay, no, ya la dijiste, la password, nos van a robar. Nos van a robar. Nos van a robar el celular de date cuenta. Dice, ok, dice, momentos que me mantienen humilde. Hola, Jorge, Rocío y Sandy. Estoy por revelar un señor momento humilde. Ay, amo. Dice, pero no se trata de mí, sino de mi hermano. Y no diré nombres para levantar sospechas, pero se llama Isaac. Dice. Echando Isaac a las aves. Resulta y resalta que mi hermano estaba saliendo con una chica que solamente lo buscaba por el beneficio económico que él le traía a su vida. Pero a él no le gustaba admitirlo porque estaba fascinado con ella. Dice, le pagaba el spa, las uñas, el cabello, conciertos, viajes y todo lo que a la chava se le ocurriera y antojara. Aquí viene el momento humilde. Ella le pidió a mi hermano dinero para irse de viaje con sus amigas. Ah, dice, iban a Colombia. Fue otro lugar, pero ajá, tengo que cambiar la historia por detalles. Dice, iban a Colombia, donde curiosamente vivía uno de sus exes. Mi hermano obviamente accedió. Ah, sí, somos dos hombres. Dice, mi hermano le pagó el vuelo, el hotel, ropa nueva para el viaje y le dejó bastantito dinero para que gastara allá. Oye, ¿tu hermano es espléndido? Oye, ¿y tu hermano qué se le tiene? ¿Sigue soltero? Dice, pero no dejaba de subir stories a Instagram y en uno de esos tantos stories en el antro, a ella se le olvidó ocultarle a mi hermano la historia donde ella salía tomando con su ex, donde se fueron juntos y despertaron juntos en el mismo hotel que mi hermano había pagado. ¡No! Dice, al día siguiente, borró y negó todo. ¿Mi hermano? Mi hermano obviamente no volvió a buscarla. Posdata, los veo en Guadalajara. Iré con mi hermano que es del tipo de hombre que le gusta a Rocío. ¡1,96 y Barbón! ¡Sí! ¿Eso en serio? ¡No la viven! ¡Rocío! ¡Es el destino, güey! Nos vemos en Guadalajara, en Date Cuenta Podcast en vivo que nos vamos a presentar en Guadalajara. Ponte muy guapa ese día. En el Teatro Galerías vamos a estar. Si no tienes entradas, datecuentapodcast.com Y a lo mejor vamos a ver, alguien va a levantarla y va a decir ¡Es mi hermano! Lleven a sus hermanos solteros. ¡Él espléndido! ¡El que paga todo! ¡Spike! ¡A ver y todo! ¡Sí! ¡Me gusta, Rocío! ¡Me gusta! ¡Ya, cambia el tema! ¡Háblate otra cosa roja! ¡Ay, Dios! Es que hay momentos que uno hace con las mejores intenciones, la verdad. Yo he contado uno de mis momentos más humildes alguna vez en este podcast y de verdad que es traumático para mí, porque para mí ir al baño es un tema muy incómodo. O sea, yo no sé por qué la gente tiene que ir al baño, de verdad. Yo odio salir de un baño y encontrarme a alguien, ¿sabes? ¡Es horrible! ¡Chin! ¡Ya sabe que fui al baño! ¡Sí! ¡Ya sabe que voy al baño! ¡Sabe que voy al baño! ¡Chin! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Es horrible! Y les he contado lo que me pasó en España, ¿no? ¡No! ¡Ay, es que se estuvo buenísima! Ya se las he contado y les va a sonar la historia, pero... Y yo llegué a un hotel en España, en Madrid, y ese hotel era de esos hoteles minimalistas. De esos que tienen los baños, pero o son multigénero... Estos ni siquiera eran abiertos de género, ¿no? Había un baño de hombres y uno de mujeres, pero los logotipos de hombre y de mujer estaban bien raros. O sea, ya sabes que hay gente que quiere decir que, ¡ay, esto representa un hombre y esto una mujer! Sí, sí, sí. Total, yo no entendía nada y pues yo me metí al que yo pensé que era el baño de hombres, ¿no? Y me metí al baño de hombres y ahí estaba yo. Y era una de esas veces que uno anda mal. Sí, sí, estaba grave la cosa. Estaba medio grave. Delicado. Estaba yo en el baño y nunca se me va a olvidar que entra una señora y la escucho entrar. Y yo dije, bueno, chingado, pues que me espere, ¿no? Y la señora tocando. Y en ese momento escucho y digo, es el baño de mujeres. Y yo, chingado. Y empieza la señora con mucha desesperación hacia mover la puerta y nada más la escuchaba decir... ¡Pipe! ¡Pipe! Y la señora se escuchaba el tacón así. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo, señora, cuando entre aquí se va a arrepentir de no haber ido a otro baño. Se va a arrepentir nunca. No, yo creo que en esas ya te quedas para que se vaya, ¿no? Sí, yo me quedé mucho. Me quedé mucho. Dije, no, esta señora tiene que desistir. Sí, claro, claro. Ay, se quejaba. Como que nada más había un baño en el lobby. Y nada más decía... ¡Pipe! ¡Pipe! Hasta que dije, ya no me voy a amar. Tengo que salir, güey. Tengo que salir. ¿Cómo? Tengo que estrés, qué ansia. Dije, espero que esta mujer no vea date cuenta podcast. Y salgo del baño así nada más y... Y nada más me ve como que en un baño de mujeres, ¿no? Ve salir un vato así barbón así. Y yo no sé si vio... Su mente conectó todo y me ve y nada más... ¡Ups! ¡Ay, güey! ¡Qué horrible! Nunca se me va a olvidar. Ay, lo que esté. Sin que su mano va a decir... ¡Ups! Me estoy poniendo su peinadísima. No, no, no. Es horrible. Los baños son horribles. Yo no sé si hay gente que nos está viendo que ha tenido una de esas vergüenzas de baño. No, ay, mamacita, para quedarte atorada en un baño, por ejemplo, que no abra la puerta. Son momentos que te mantienen muy humilde. Tener que desarmar un baño para que baje. ¡Baja! Meter tu mano en un tanque de agua. Sí, total. Porque el zapito no funciona. Es horrible eso. Y eso te mantiene humilde y no lo niegues. Y eso en casa del novio, güey. ¡Ay, no! ¡No, güey! En casa de los suegros. No se acuerdan del voice note que se hizo viral de una chava que tapó el baño y que estaba nerviosa porque era el baño de su novio. No, ay, ¿qué hizo? Pues, güey, hizo cosas que no voy a decir. ¡Ay, no! Pero hizo lo que tuvo que hacer para solucionar el problema en ese momento. Tomasita, eres una guerrera. Eres una guerrera. ¡Qué horrible! Te mereces lo mejor en la vida después de haber destapado ese baño como Dios te dio a entender. ¡No! Ok, dice... Mi momento más humilde. Fue un 14 de febrero. Estaba en la facu y me gustaba un chavo. Ja, ja, ja. Me encanta el ja, ja, ja. Fui a buscarlo a su casa en satélite. Y le hice quequitos. Recuerdo que me fui en un camión, aún no tenía carro. Y el güey por la ventana me vio y nunca salió y me tuve que regresar con todo. ¡Y quequitos! ¡Ay, bebé! Y hay una historia muy famosa de Sandy que la va a contar en Date Cuenta en Vivo en diferentes ciudades de México. Porque nos vamos a presentar en Chihuahua, en Tijuana, en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Monterrey. Y si no tienes tus entradas y quieres escuchar la historia de Sandy, datecuentapodcast.com. Y está muy buena esa historia, la verdad. Muy buena. Te mantiene muy humilde, Sandy. Muy humilde. Mi momento más humilde fue que en pandemia mi entonces novio y yo fuimos a cenar. Y era la época en que los menús eran por curry. Pues él y yo andábamos en momento humilde de estudiar hambres y no teníamos saldo en nuestro celular. Por ende, ni internet y no podíamos abrir el menú. Le hablamos a un mesero que si nos podía dar el menú físico y no quiso. Y le dijimos que si nos pasaba el internet y tampoco quiso. Nos tuvimos que salir por vergüenza, acabamos comiendo tacos de la calle. ¡Ay, qué onda, wey! Pero pasa, mami. O sea, son rachas, son rachas difíciles. Pero una se repone, una se repone. Fíjate, yo he contado la historia del carro de mi abuela. Eso me mantiene muy humilde, el carro que no tenía carro en ese entonces. Y que te prestaron un carro todo puteado, así todo chocado, hasta del cenicero. Estaba chocado el carro de mi abuela. Pero son de esas cosas que sí te mantienen humilde. Y dices, acuérdate, estúpida. No me vengas a zapatear a mí que te conocí descansando. Porque hay mucha gente que ya se le olvidó cómo empezó, mamacita. Ahí en tu colonia, ahí en tu colonia con tu abanico de tres aspas, ya sabes. Tú empezaste así y les empieza a ir mejor y ya, ya, ya. Yo les he platicado el momento que me mantiene humilde del vato de mi crush cuando estaba chiquita. Yo tenía un crush en secundaria que me encantaba. Y le decía a mi miss de español, que era con la que mejor me llevaba. Una de las cosas con las que mejor me llevaba. Y le digo de que, wey, me gusta este vato. Y me dice, mira, mañana se va a venir a ayudarme a calificar unos exámenes. Vente tú también en verano en el recreo. Y aquí convías con él. Y yo, ay, ya se armó. Pues ahí voy yo, bien emocionada. Pero entiéndanme que desde la mañana yo me arreglé ese día para ir a la escuela teniendo en la mente que yo iba a estar en el recreo con él. Entonces empezó una canción. Mientras yo estábamos trabajando y estaba la maestra y sentada en el escritorio. Y nosotros estábamos aquí trabajando y empieza la Atrévete de Calle 13. Él era gringo. Entonces yo empiezo a cantar la Atrévete. Pero como que bajito, ¿no? De que Atrévete, tete, tete, tete. Y ahora me dice, Rocío. Lo voy a decir en inglés porque me lo dije en inglés. Ahorita lo voy a traducir. Pero me dice, Rocío, ¿quién canta esa canción? Y yo así. Calle 13. Y me dice, let's keep it that way. O sea, me dice, ¿quién canta esa canción, Rocío? Y yo Calle 13 y me dice, ¿y si dejamos que la cante? ¡No! No, ustedes no saben. Ustedes no saben lo que es esa niña de, ¿qué? ¿11? Oye, pero qué bien aplicada. No volvió a cantar en su... Se vino bien bajada. Se la voy a robar. No, no. Yo así, en shock, mi corazón así se escuchó el... Sí. Y desde entonces no cantes, dices. Desde entonces no escucho Calle 13. Y Rocío está a punto de sacar su disco. Nunca les haría ese daño. Muchos influenciadores sacan su disco, Rocío. Pues sí. ¿Y si te das cuenta que sí cantas? Si llego a tener la oportunidad de sacar un disco, la voy a desaprovechar. O sea, y es un acto. Yo lo estoy viendo como un acto de caridad. Y yo lo estoy viendo como un acto de yo ver por ustedes, güey. Un regalo para ustedes. Los estoy cuidando audiovisualmente, ¿verdad? ¿Cuánta gente les gustaría que Rocío sacara un disco con sus historias hechas canción? Rocío, Marta y Gare... Featuring Marta y Gare y Marta y Gare haciendo ahí un remix, güey. Porque me dicen la Marta y Gare por tantas anécdotas que tengo. Y si supieran que todo es cierto. Igual que las de Marta también son ciertas. No, el más bueno fuera, güey. Que mis historias fueran mentira. Ay, estaría bueno. No estarías tan... No estaría tan bañada. Ok, dice, por favor, por favor, por favor, por favor, lea mi mensaje. Mi momento más humilde fue cuando estaba en pleno contacto cero con mi ex. Y cuando me dijo hola, yo le lancé un te extraño. Y yo fui la que hinchó para que termináramos. Y acabé rogando por volver o arreglar las cosas. Y mandó screenshot. Pone, adjunto prueba. Ah, porque, ok, les va a leer lo que dice la conversación. Dice, te extraño. O sea, primero el hola y luego te extraño. Y luego le pone ella, por favor, hablemos cuando te sientas mejor. No te quiero insistir. No dices nada. Solo desapareces. Quiero saber de ti. Y él le pone hola. Y luego le vuelve a poner ella, te extraño. No me gusta estar enojada contigo. Y luego le pone yo también. Y así mandó la historia. Y luego pone, adjunto prueba para no morir. Pero igual no volvimos. Ay. Pasa. Ella le escribe todo y que no, sí quiero que volvamos. Y lo, perdón, no me he equivocado. Ay. Ay, cállate. Hola, te hablaba para recoger mis cosas. Ay, eso no le contestas. Ya están en Mercado Libre. Con permiso. Cómpralas otra vez. ¿Cuántas, cuántas les han dado ganas así de que cortas con un desgraciado y pones sus cosas en Facebook Market? Y le mandas el link todavía. Oye, quieres comprar. Por si las quieres comprar. Ahí está. ¡Pum! Ahí va el pago, es en el Oxxo. Dice, mi momento más humilde. Cuando estaba en primer año de universidad, tenía un amigo, llamémosle Carlos. Dice que venía de X escuela. Pues llevábamos como un semestre de amistad. Y yo me acordé que cuando iba en secundaria, un niño me tiraba la onda. Llamémosle José. Que coincidentemente también era de esa misma escuela. Entonces le conté a Carlos y le dije, ¿cómo? Ay, creo que seguro tengo una foto con él. Le dije, ok. Dice, pues más tarde encontré la foto. Fui a la cafetería donde estaba Carlos. Cabe aclarar que yo tenía sin ver a José tres años. Y pues la gente cambia mucho físicamente en la adolescencia. Y llegué corriendo con Carlos a enseñarle la foto de mí y de Jorge. Con la mesa de Carlos. Dice, había aproximadamente siete personas más. Todos de la escuela. Y se rolaron misel viendo la foto. Y yo todavía diciendo, ¡ay, no! Estaba mal. Yo era bien sangrón en secundaria. No sé por qué lo batié así de feo. Porque literal le dejé de hablar. Y tiempo después le escribí. Le dije, oye, sorry que te dejé de hablar. Pero dice, es que escuché que te gustaba. Y pues tú a mí no me gustabas. Bueno, después de yo hablar libremente sobre esa situación. Y enseñar la foto a todos en la mesa. Pasan como cinco minutos. Y le digo al de al lado. Oye, por cierto. Te me haces conocido. Nos conocemos. Y me dice, soy José. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Ya se me hacía raro que llegaras hablando de mí. Y ni me saludaras. ¡Qué horrible historia! ¡Ay, no, 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 no! Pasaría a mí. Me pasaría a mí. A mí me pasan esas cosas. Yo siempre soy la que está hablando de alguien y luego está la persona atrás de mí. O estoy hablando en español pensando que habla en inglés la persona y me entiendo perfecto. ¡Ay, qué horrible! Siempre me pasan esas cosas, güey. Este fin de semana fui a visitar a mi mejor amiga, el fin que acaba de pasar. Y todo el fin de semana estuvimos recapitulando lo clumsy, lo despistada y las cosas que me pasan a mí. Y mientras estábamos hablando de eso, íbamos llegando a un bar. Se me cae. No crean que me moví. No crean que alguien me empujó. No crean que... No pasó nada. Se te cae. Caía el vaso aquí y pasó esto. ¡No! ¡No! Todo así. Llegando, güey. Llegando apenas. Así yo empapada. Sí, a mí me pasan muchas cosas. Por eso soy una persona bastante humilde. No, hombre. A mí me encontraron un momento muy humilde que acabó muy mal. Y justo me recordó porque se llamaba Don José. A ver. Les he contado esto hace mucho. Cuando iniciamos el podcast, les conté porque acababa de suceder. Una chica me escribe y me dice, Jorge, te quiero contar una cosa. Me dice, algo que me está pasando ahorita. Dice, resulta que salí de borrachera con mi amiga. Dice, estábamos de fiesta. Ella y yo nos echamos un vino completo, lambrusco de esos de taparrós. Que ya sabes que es una borrachera segura, ¿no? Dice, y nos lo habíamos acabado. Dice, y yo pues me estaba texteando con José, con un güey con el que salía. Dice, total, José, prepárate porque ahorita saliendo de aquí, de dejar a mi amiga, voy contigo. Y prepárate porque lo que te voy a hacer, José, no tiene nombre ni apellido. Te voy a hacer ver estrellas, desgraciado. Vas a ver borroso, no vas a poder caminar en días. Total, dice que en ese momento se le acaba la batería. Dice esta mujer chingada, pues le dice la amiga, ah, no pasa nada. Era en la época donde podías cambiar el SIM de celular. Todavía se puede cambiar el chip. Y dice la amiga, pues saco el chip de mi celular y lo paso al celular de mi amiga. Entonces, pues abro y busco a José otra vez. Y sigo platicando. Le digo, José, perdón, se me acabó la pila. Pero prepárate porque llegando ahorita a tu casa, te voy a dar duro contra el muro, macizo contra el piso, despacio hasta el espacio y como a cajón que no cierra y como a pandereta de evangélico. Lento contra el pavimento. Lento contra el pavimento. Total, esta mujer se estaba explayando de todo lo que iba a hacer a ese virginal José. Y resulta que el hombre no le contesta y no le contesta y le deja de contestar. Y esta mujer insistiendo de que, José, ¿qué güey? ¿Ya te quedaste dormido? ¿Qué? Porque viene lo bueno. No te quedas dormido. No le contesta total. De repente le entra así como que, a ver güey, yo le estoy escribiendo a José desde el celular de mi amiga porque le pasé mi chip y le pregunta, oye, ¿cómo tienes guardado a José? ¿Cómo Pepe? Entonces, ¿quién es este contacto que se llama José al que le estoy escribiendo? No te... Me dice, no estúpida, ese es el guardia de mis departamentos, pendeja. Se llama Don José, güey. Es un señor de 67 años. ¿Qué te pasa? Y hasta, no, 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 no puede ser. Pues total dice, no, ya, bueno, déjala así, ¿no? Oye, pues al día, a las 3 de la mañana de ese mismo día, o sea, la madrugada siente, que le empieza a sonar el teléfono. ¡No! ¡No, señorita, señorita, buenas naches! Dice, y una voz de un señor bien preocupado. Señorita, no la conozco, pero, este, por favor, ¿podría explicarle a mi esposa estos mensajes? Es que yo no sé quién es usted y que no sé qué. Pues el pobre Don José se metió en un pedote. Dice que al día siguiente llega la amiga allá al edificio de departamentos y, Don José, perdóneme, era mi amiga. Y dice, no, señorita, pues es que mi señora me sacó de mi casa. ¡No es cierto! Ya no buscamos recuperarla. ¡Estoy bien estresada! ¡Se pone peor! ¡No! ¡Se pone peor! ¡No! Pues que a Don José le da la influenza. Era la época de la influenza. Su esposa lo corre de su casa, le da la influenza. ¡No! Que Don José se desvive. ¡No es cierto! Se va con el señor y nunca pudo hacer las paces con su señora. No es cierto. Todo por unos mensajes en un momento de calentura. ¡Wow! No lo puedo creer. Toma con momentos que te mantienen muy humilde. No, no, no. Y esta mujer, fíjate, llega conmigo y me dice, Jorge, es que no me la... No me puedo quitar ese remordimiento de la cabeza. Le digo, mamacita, pues no fue tu culpa. Fue... O sea, tú no sabías. O sea, seguramente... El aspecto dominó medio desafortunado. Sí, no quiero hablar mal de Don José, porque me va a venir a jalar las patas. Pero a lo mejor la señora de Don José... Ya tenía de dónde tirar. Ya tenía sus sospechas y Dios le dio la última carta para aclarar. Y dijo, y aparte... ¡Oh, no! ¡Pero nunca sabremos! Solo Don José sabrá. Y Don José, si nos está escuchando el día de hoy, Don José... Don José... Que sepa usted que son cosas que pasan. No te tocaba, carnal. No te tocaba, carnal. ¡Purecito! ¡Qué horrible historia! ¡Historia, es real! Es real. Historia 100% real de una seguidora que el día de hoy, no sé dónde está ella. Está traumada, seguramente. Pero qué loca explicación. O sea, si yo encontrara mensajes así en el celular de mi esposo, jamás le creería que una chava por accidente le escribió. O sea, qué loco. No hay manera de que Don José pudo haber probado su inocencia. Claro, claro. Totalmente. Ese pobre señor, pues estaba destinado a... Desgraciadamente, ¿verdad? A pasar por esa mala experiencia. ¿Quieres leer todo esto o no? Dice... Hola, saludos, Rocío. Sandra. ¿Sandra? Pues, ¿qué te hice? ¿Sandra falla, tú ve? Sandra. Sandra. Hola, Rocío. Licenciada Sandra. ¡Ay, güey! Que licenciada Sandra, Jorge y producción. Ay, me encanta que también las bajan en producción. A mí también me encanta. Dice... Mi momento más humilde... Shhh, cállese. Mi momento más humilde... Yo hice un par... Yo hace un par de años fui monaguillo. ¡Ah, me encantan esas historias! Éramos solo como cuatro niños en la comunidad. El señor obispo iba a asistir a la misa parroquial. Por ende, un seminarista fue a darnos una clase de cómo usar el incenciario, que yo lo iba a usar. Durante el ensayo, todo bien, pero cuando lo estábamos encendiendo, antes de que empezara la misa, se nos fue... Dice... Ok, dice... Antes de que empezara la misa, se nos fue ya encendido detrás de un mueble que estaba contra la pared. La cosa que va adentro... ¡Qué, güey! La cosa que va adentro, en fin... En fin, casi incendiamos la iglesia. Y luego, como si no fuera poco, hay una parte donde el monaguillo, con el incienso, inciensa a lo mismo. Cosa que se me olvidó. Y casi no lo hago. Que a este punto habría sido mejor. Ya que cuando me acordé, ya que cuando lo recordé, lo hice, pero le pegué a lo en el hombro y le manché su vestuario. Todo esto frente a mis papás, hermanos, tíos, vecinos, en fin, todos los de la iglesia me conocían. Quedé. Y una carita de payaso y dice... Cabe recalcar que esa era mi única función en aquella misa. ¡Fracasaste como monaguillo! ¡Te tenías un trabajo! ¡Un solo trabajo! Ahí vas con el incienso. ¡No, no, no! ¡Ay, no! Claramente esa no era tu vocación, hijo mío. No pasa nada. ¡Eras! Sí, sí, sí. ¡Eras! ¡Ay, qué buenos son estos episodios donde nos pasan todos sus chismes! Porque es lo máximo, güey. Rienos con ustedes. Uf, déjame echarme uno rápidamente. Es que están bien buenos. Dice... A ver, déjame así. Primero que nada, los amo a los tres. Mi momento más humilde fue cuando mi crush de casi un año me invitó a salir. Y me dijo que sería una cita inolvidable. Y claro que lo fue. Me llevó a una plaza cerca de la colonia y durante la cita él estuvo jugando fútbol. Y yo como adorno sentada. Al principio creí que solo sería esa ocasión. Pero conforme pasaban los meses, no salíamos de esa maldita plaza. Hasta me conocían ya los vecinos. Salimos cuatro meses. Nunca pasaba nada más. El desgraciado solo jugaba fútbol. Hasta que un día me cansé y le llegué a decir, si es por el dinero, no hay problema. Yo pago. Y creo que le dio tanto en su orgullo que decidió ya dejarme. Y meses después me reclamó, me tachó de interesada. Dice, y hay veces que paso por esa plaza y todavía lo veo jugando fútbol. ¡No es cierto! ¡No, güey! ¡Qué duro, güey! No, no, lo mejor de verdad para el vato es que era un plan que él quería y no era para ti. ¡Claro! No era para ti, mamacita. No pasa nada. Él quería una ficha. Pero hay muchos de esos que te invitan nomás para que los veas jugar aquí el PlayStation. ¡Qué raro eso, no! De que te invito a verme jugar. Digo, está padre la primera vez, pero que te invite a verlo jugar siempre, todo el tiempo. Yo tengo 29 años que iba a cumplir 30 en agosto. Y hace relativamente poco a mí me pusieron a jugar GTA. La gente que no sabe, GTA es Grand Theft Auto. Es un juego de Xbox. Y te sentó el hombre. Que creo, digo, en otro contexto hubiera estado divertido. Si eso hubiera sido el plano de que estamos tirando flojera. Es de que, ay, ¿qué se te antoja hacer? De que, pues, va, pues, viendo, vemos. Pero, ¿cómo fue? Ese era el plan. Yo iba por unos besos. Ese era el plan. Yo iba por unos besos. Pero, güey, eran por lo menos ustedes dos. No eran con amigos. O sea, hay gente que es de que, todos los amigos, de que, güey, ven, te invito a salir. Y te trae y a sentarte. Y la verdad es que no tiene nada de malo, güey. Hay una chava que va a llegar y va a ver ese plan y va a decir. ¡Qué emoción, GTA! ¡Qué padre plan! Yo no soy esa persona. No, y lo verdad es que te invito a mi casa a hacer la fechoría. Y llegaste y que te puso un controlío. ¡Asalte ese banco! ¡Sí! Se nos acabó el tiempo, pero déjanos tu comentario abajo. Momentos que te mantienen humilde. Soy Jorge Lozano. Y estoy, como siempre, con... ¡Aló, Rocío Gómez Turner! ¿Por qué me pones a mía de decir mi nombre? ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡No, así no funciona esto! Soy Jorge Lozano H, así me encuentras en todas mis redes sociales. Y yo soy Rocío Gómez Turner, así estoy también en todas mis redes sociales. Y yo soy Sandy Payadube. ¡Sí! ¡Gracias! Nos vemos en el próximo episodio. De Date Cuenta, fin de semana. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias.